¡Explosivo! ¡Inflamable! Escucho man con Candyman la leyenda una vez más Recordando tiempos de cienpos Máximo respecta al original de Ragamon Finsoy Señor Oficial Déjeme cantar mi canción Señor Oficial Déjeme ser como yo soy Señor Oficial Recuerde que usted hizo hace tiempo las cosas que yo hago Señor Oficial No pienses que soy un ladrón Señor Oficial No se aferre con mi misión Señor Oficial Dime mejor que soy un cantante que lo hace de corazón Y déjeme explicarle y también decirle Lo que yo pienso y no voy a mentirle Pues quiero que me aclare con esta conversación ¿Por qué será que quieren censurar al reggaeton? Señor Oficial No quiero que mal siempre miren Al Rastafari que en la calle se exhibe Y si andan por el parque y se ponen a contar Por gusto viene el Babilón y lo manda a callar Sabiendo que están cantando para su vida negra Su vida negra Oh na 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 Oh na 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 Señor Oficial Déjeme cantar mi canción Señor Oficial Déjeme ser como yo soy Señor Oficial Recuerde que usted hizo hace tiempo las cosas que yo hago Señor Oficial No pienses que soy un ladrón Señor Oficial No se aferre con mi misión Señor Oficial Dime mejor que soy un cantante que lo hace de corazón Ellos no se miden a la hora de actuar Porque se creen que son los dueños de la tierra y el mar Y aunque no les guste me tendrán que escuchar Pues conozco de oficiales que les gusta golpear Especialmente a los que son opositores Que a mi Cuba linda quieren liberar Tengo que protestar No me puedo conformar El miedo de la gente un día de estos coños tiene que acabar Y con piñazos y cagadas no podrán intimidar A las mujeres de los pacos dejen ya de abusar Y si con su poder el miedo van a sembrar Yo sé que viene la censura contra mí porque revuelvo a la gente Ellos saben que yo pienso diferente Yo pienso diferente Yo sé que viene la censura contra mí porque revuelvo a la gente Yo represento a Santiago Yo represento al oriente y tenganlo presente Señor oficial Déjeme cantar mi canción Señor oficial Déjeme ser como yo soy Señor oficial Recuerde que usted hizo hace tiempo las cosas que yo hago Señor oficial No pienses que soy un ladrón Señor oficial No se aferre con mi misión Señor oficial Dime mejor que soy un cantante que lo hace de corazón Original Boucho Man con Candyman once again Máximo respect Esto es para que te playes con la música del gueto Santiago City represent Misión Cucida Oh 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 ¿Do you remember me? Nalala Esto es para hombres papi Esto es para hombres Panamá, Puerto Rico